Hola a todos, bienvenidos a Formal en Foto. Yo soy José. Para los que sois nuevos, este es un canal en el que hablamos de fotografía, especialmente de fotografía analógica y de otras tonterías. En este vídeo de hoy he decidido tomar la película Ilford HP5 Plus de ISO 400 y la he forzado a ISO 800. He salido por la noche a tomar un par de fotitos. Los vamos a comentar, os voy a comentar un par de cosillas y al final voy a hablar de esas. La noche. La noche. Ese momento después del ocaso, donde surgen amores, traiciones, acciones ocultas en la zona. Donde también se bebe, se baila, se disfruta. Sí, todo eso antes del coronavirus. Ahora la noche es dos pa' casa. Pero bueno, por fortuna, en estos meses de invierno, al menos aquí, los días son más cortos y las noches son más largas. Por lo tanto, a eso de las 7 por ahí, ya está oscureciendo y parece de noche. Entonces, esto para la street photography, que suelo hacer yo, representaba un poco un problemilla. Porque de noche, bueno, a no ser que tengas eso, un ISO 800 o 1600, es complicado tomar fotos. Así que decidí ver cómo trabaja la Ilford HP5 Plus a ISO 800 y la saqué a pasear con la Olympus. ¡Qué bonita es! ¡Dios! Si fuera una chica, me casaría con ella, ¿eh? Póngamelo serios, por favor. Salí por ahí, fui primero con una amiga mía, Sofi, a la zona del tribunal. Un sitio muy interesante. Ya hice por ahí el... Empezamos por ahí el vídeo, un vídeo piste con Ana sobre cómo tomaba fotografías en 35 milímetros. Lo podéis ver por ahí. Fuimos a un sitio que se llama Café Lolina Midtash, creo. Me gusta. Y nada, estuvimos ahí tomando algo y aproveché para... En ese sitio que la luz es bajita, muy amarilla. Necesito tomar un par de retratos, nada del otro mundo. Por ejemplo, estábamos sentados junto a una lámpara que daba su luz por la izquierda. Entonces, eso aprovechamos. Uy, Sofi me va a matar por esta. Como veis, el sitio, bueno, adornado y tal. Pero eso, las únicas fuentes de luz eran estas lámparas. Un montón de lamparitas. La verdad, me gusta mucho esta foto en la que ella se mueve. Estas las tomé, yo creo que a una velocidad de 60, alguna 125 quizá. Estas de aquí que son más oscuras. Seguirán un poquito más, con más contraste. Pero todas a una apertura de 2.8. Luego salimos por la calle y tomé foto alguna, esta foto con las gafas, las de la rejilla. Nada, me gustaba el bike. Decidí tomar todas estas fotos nocturnas. La velocidad de 60 y la apertura, eso. Muy, muy, el número muy pequeño, es decir, muy grande. 2.8, 3, 4 máximo, para asegurarme de que salieran. Y también 60 para asegurarme de que no movía tanto la mano. Le hice dos fotillos debajo de una farola, junto a una plaza. Como veis, la verdad, salieron muy bien. Teniendo en cuenta que solo había la iluminación de esa farola. Andé un poquito más. Ese día había como niebla. Entonces todas las luces creaban como un halo alrededor que lo hacía todo más brillante. Entonces eso facilitó bastante la toma de fotografías. Como veis, esta calle están las farolas a la izquierda. A la derecha hay esa cortina de luces navideñas. La fotografía yo creo que está bueno. Solo para experimentar. He de experimentar qué tal funcionaba. Yo creo que bastante bien. Yo creo que esta me gusta más. Donde se ve la pareja con sus bolsas y el coche. Los video recursos que estáis viendo, pues los grabé después. Porque en ese momento no lleva mi cámara de video. Y nada, solamente está apagado. Pero iluminado, pues nada. Se ve bien. Otras y más. Probé las, con las dos, una de las dos atracciones navideñas más interesantes de Madrid. Bueno, hay más. El parque civil y tal. Pero bueno, esta esfera funciona como si fuera una pantalla. Pero son todas luces coordinadas. La verdad se ve bastante bien. Se ve bastante bien. A ver, es una esfera. Tampoco podía hacer mucho más, ¿sabes? Porque sí, tampoco quería que se viera mucho la gente. Creo que la que me gusta más es esta de aquí. Esto es solo la esfera. Claro, no se puede apreciar bien las figuras. Por lo que lo tomé a una velocidad, pues eso, de 60, 30. No, no me acuerdo exactamente bien. Por alguna extraña razón. Se escuchaba la marcha Radetzky. No sé qué tiene eso de navideño. Quizá lo tiene. Y yo no lo sé. El Camelot. Como la Guerra de las Galaxias también. Todo el edificio de Rolex. Nada bonito. Con la gran vía. Al lado todas las luces. La gente. Nada especial. Solamente quería ver si... Cómo salían las fotos. No tanto... Son excusas, excusas. Fotos fáciles. No hagáis fotos fáciles, por favor. No hagáis como yo. Para eso estoy yo. Para hacer fotos fáciles. Pero vosotros. Haced fotos que hagan la pena. Por favor. Y luego está el edificio del Four Seasons. Que recientemente, hace un par de meses abrieron. Y está este... La tienen llena de luces. Bueno, es la exhibición del momento. Todo el mundo está ahí viéndolo. Todo el mundo está ahí viéndolo tomando fotos. Es que es muy bonito, la verdad. Y pues nada. Ahí tenéis un par de fotillos. La verdad es complicado. Es complicado. Porque claro, como había mucha luz. No se alcanza a distinguir los detalles. Y yo creo que lo que más me gustó en ese momento fue una foto que logré sacar de una niña. Estaba viendo todo este mastodonte de luces. Y justo su mirada... Y nada, esa como... Claro, si tomas la foto mirando al visor, pues la gente se asusta, ¿no? Pero este momento me pareció tan llamativo que lo que hice fue tomarla desde mi barriga. Calculando. Y justo, justo salió su mirada, que es lo que me interesaba. Es verdad que salió un poco cortada. Pero creo que valió la pena. Me gustó, me gustó esa foto. Una, como no, iba a caer una foto al cine ideal. Que es un cine al que suelo ir. Por favor, no me estacéis. Vale, si me veis, me saludáis. Pero ya está, por favor. Quiero disfrutar de mi película. Voy ahí porque las echan en versión original. Y me la prefiero escucharlos así. Sí, 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 decid lo que queráis. Haters. Da igual. El Teatro Calderón. También. Pasé por un mercado. Es como de comida china, japonesa. Tomé una foto ahí por la ventana. Se alcanza a distinguir no muy bien el cocinero. Y nada, por último, ahí Tapas Bar. Que se nota que es España. Por cierto, ¿os acordáis del concurso que hice por Instagram hace unos meses? Perdón, porque, bueno, en fin. No he podido hacerlo. Pero creo que lo mejor, para que todos lo veáis y como también es desde Instagram, voy a colgar la review en Instagram, en la TV. Instagram TV. Así se llama, como sé. Pues eso sería todo por hoy. Espero que estéis pasando buenos días. Feliz Navidad. Que no os había deseado Feliz Navidad. Aunque ya pasó. Y este, creo que va a ser el último vídeo del 2020. Vaya año, ¿eh? Vaya año. Aunque, bueno, es el año en el que empecé este canal. O sea que, supongo que cosas buenas ha traído. Quiero pensar que sí. Anyway. Feliz año. Que ya os veré el año que viene. Con un nuevo vídeo acerca de fotografía nocturna también. Ya que estamos un poco en ese mood. Sed felices.